Bueno, estamos ya en la parte interior del cementerio de Recoleta, en un lugar muy antiguo, que ustedes van a ver, van a observar una serie de monumentos sencillos. ¿Qué observan? ¿A qué época les recuerdan estos monumentos? Anímense, ¿qué vemos ahí? ¿Y el novelisco de qué época? Egipto, muy bien. El antiguo Egipto, ya vamos a ver cómo Egipto se puso de moda en plena época neoclásica, con las campañas napoleónicas, nuestro primer monumento patrio es la pirámide de Mayo, que es un obelisco, de manera tal que a principios del siglo XIX, los obeliscos eran lugar común en los monumentos. De manera que esta, una de las partes más antiguas del cementerio, tenemos obeliscos, tenemos vasos antiguos de la antigüedad, imitando la antigüedad, como elementos de homenaje a los próceres que están acá ubicados, por ejemplo, Saavedra. A medida que va avanzando el siglo XIX, si se animan a rotar la cámara, vamos a ver que los monumentos, vamos a ver acá la vuelta, un monumento muy interesante, se van haciendo cada vez más recargados. Empiezan siendo muy sencillos y a medida que evolucionamos en el siglo XIX, nos vamos a mover hacia la izquierda, vamos a ver, por ejemplo, la tumba del que fue fundador del diario La Prensa, fíjense que contraste fuerte con lo que acabamos de ver, la tumba de José C. Paz, fíjense la recarga dramática de elementos escultóricos, y fíjense la parte superior, con la cámara no llegás, pero si te vas más atrás sin mojarte, fíjense que hay en la parte superior del monumento a José C. Paz, es el fundador del diario La Prensa. Hay un ataúd abierto, ¿no es cierto? ¿Lo ven? Bueno, más dramático que un ataúd abierto, imposible. Es decir, durante el siglo XIX hubo un fuerte contraste entre lo que es el arte de influencia neoclásica, que tiende a ser discreto, que tiende a ser heroico, y lo romántico, que tiende a ser dramático. Es decir, siglo XIX el arte pendulaba, oscilaba entre tendencias traídas de la Grecia clásica y de la Grecia helenística, que ustedes ya la han estudiado, de la belleza idealizada, inexpresiva, a lo dramático. ¿Verdad? Entonces, esas son las dos grandes influencias que tenemos en el siglo XIX. Acuérdense que este es un cementerio que parece antiguo, pero todo lo que ustedes ven es propio del siglo XIX y principio del siglo XX. Entonces, fíjense los materiales. Vamos a hablar un poquito de los materiales en el siguiente corte. Vamos a un corte y hablamos de los materiales.